Cantando, danzando Aplaudiendo, gritando Cantando, danzando Aplaudiendo, gritando He venido hasta aquí Señor Para exaltarte solo Estoy listo para alabarte Tan solo a ti He venido hasta aquí Señor Para exaltarte solo Estoy listo para alabarte Tan solo a ti Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote He venido hasta aquí Señor Para exaltarte solo Tan solo a ti Estoy listo para alabarte Tan solo a ti He venido hasta aquí Señor Para exaltarte solo a ti Estoy listo para alabarte Yo sé que tú responderás Yo sé que tú responderás De la manera que te alabe Yo sé que tú responderás De la manera que te alabe Yo sé que tú en mí estás Es por eso que he venido aquí Para alabarte Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote Cantándote, danzándote Aplaudiéndote, gritándote Cantando, danzando Aplaudiéndote, gritándote Cantando, danzando Aplaudiéndote, gritándote Cantando, danzando, aplaudiendo Gritando, cantando, danzando, aplaudiendo